Alrededor del 25% de la población de Torreblanca está desempleada, esto es una de cada cuatro personas. Torreblanca es uno de los barrios de Sevilla donde más ha crecido el paro durante los últimos años y por tanto una de las zonas en las que más se debe trabajar en este sentido. El último intento, la Escuela de Hostelería de Torreblanca, un proyecto impulsado por el Ayuntamiento de la Ciudad y Acción contra el Hambre que nace en el marco del programa Vives Emplea. Torreblanca necesita mucha ayuda, Torreblanca es un barrio de esta ciudad que necesita mucha ayuda de las administraciones, mucha ayuda de lo público, mucha ayuda de la iniciativa privada, mucha ayuda de las ONG, en definitiva mucha ayuda colectiva, solidaria, para hacer justicia social con este barrio. Esta escuela social que contará con un grupo de entre 20 y 25 alumnos ofrecerá un curso de seis meses con una especialización profesional, programas de orientación laboral y prácticas en empresas gracias a la colaboración de la Fundación Cruzcampo y de la Asociación Empresarial de Hostelería de Sevilla. El plazo para la presentación de solicitudes finaliza el día 21 de octubre y a mediados de diciembre comenzarán los cursos de cocina, tras haberse realizado previamente unas sesiones de orientación laboral. Las experiencias previas han sido bastante exitosas, que nos han dado lugar a que más de la mitad de las personas que participan y que han sido seleccionadas a finales en el proyecto, hayan podido insertarse en el mercado de trabajo. El proyecto de la Escuela Social de Hostelería de Torreblanca se suma así a los itinerarios de inserción laboral puestos en marcha en el marco del programa Vives Emplea en el Polígono Sur, Polígono Norte, Tres Barrios y San Pablo, que cuentan con más de 200 plazas.